Ya estamos en Olbia, esta es la entrada del casco histórico, estamos en la isla italiana de Cerdeña y Olbia es una de las ciudades más importantes junto con Alguero y Cagliari. Esta isla es 16 veces más grande que Gran Canaria, es una gran desconocida para los españoles, por lo menos para los canarios. Creo que es la segunda más grande de todo el Mediterráneo, después de Sicilia. Cuando quieran fotos juntos avisen, aprovechen ahora que estamos nosotros. ¿Qué tal ayer? ¿Bajaste y tú aquí estás ayer? En un momentito llegamos a la iglesia de San Pablo, esta que tenemos aquí con una cúpula de colorines muy muy bonita. Bueno, aquí estamos en la Basílica de San Simplicio, en Olbia. Está en esta plaza, qué bueno. Ahí está, en la catedral de San Simplicio. La verdad que hace honor a su nombre, porque es una iglesia muy muy simple. Parco Urbano Fausto Noce. Está enfrente del Hotel Martini. Estamos ahora en el centro de Olbia. Nos hemos tomado unas cañitas y estamos con el puntito simpaticón. Alegrillo. Y ahora nos vamos a ir al Ushuaia de Olbia, que aquí es lo máximo. Mira, aquí tenemos a una bailarina. A los bailarines, a los cogos. No, 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 no. Ahora estamos pasando al ladito de la isla de Córcega. El barco está ahora mismo entre Córcega y Cerdeña.